Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de la crónica. La crónica es una noticia ampliada en la cual se dan los hechos que se desarrollan extensamente, ¿verdad? Lo puede desarrollar su autor de una interpretación personal y evita el estilo neutro de discursos puramente informativos para dar al texto una mayor expresividad, ¿verdad? Aquí podemos ver, la crónica es una noticia ampliada, ¿verdad? Esto es la información de un suceso pormenorizado y comentado por el periodista que lo recoge, comparte características del reportaje por el que exige la presencia del periodista en el lugar de los acontecimientos. La base de la crónica generalmente es la noticia, ¿verdad? Vamos aquí brevemente a mencionar los diferentes tipos de crónicas que tenemos. Tenemos la crónica parlamentaria. Cuando nosotros hablamos de la crónica parlamentaria, es un tipo de crónica, ¿verdad? Que está relacionada, más bien es con el tema político, con el tema de los derechos, de los humanos, ¿verdad? De los derechos, es un tema, es una crónica que a su vez significa tiempo. Cuando nosotros hablamos de la crónica deportiva, como su nombre lo indica, es aquella que narra de manera muy detallada lo que ocurre en un evento deportivo, ¿verdad? Como un evento de fútbol, de tenis, de béisbol, incluso algún campeonato de deporte, ¿verdad? Vamos ahora con la crónica de guerra. Cuando nosotros hablamos de la crónica de guerra, es un género que al principio del siglo XX incursiona con gran fuerza en el ámbito literario a través del subgénero de la novela corta, en pleno auge en esta época, ¿verdad? Vamos ahora con la crónica de viajes. Cuando hablemos de la crónica de viajes, es un folleto turístico, ¿verdad? Pero aún más largo, ninguna publicidad de hotel, pero mejor escrita, ¿verdad? Una crónica de viaje no es un folleto turístico, ¿verdad? Es una publicidad que se le hace a un hotel, ¿verdad? Pero mejor escrita, ¿verdad? De manera bien, bien detallada. Tenemos aquí la crónica de la sociedad, ¿verdad? La crónica de la sociedad que tiene que ver con las personas, ¿verdad? La crónica de sucesos que son noticias que suceden en el área, ¿verdad? Y la crónica cultural que habla de las diferentes culturas de los diferentes países, ¿verdad? De las diferentes regiones. Vamos ahora a especificar la estructura de la crónica. Se puede comenzar la crónica diciendo sobre qué se va a tratar. Se puede contar cómo el narrador se preparó para el evento y por qué considera que ese evento es importante. Dará sus impresiones sobre el lugar donde se desarrolla el evento. Comentará sobre las personas y los diferentes acontecimientos que vivió y básicamente todas sus impresiones sobre el evento, ¿verdad? Vamos ahora con la crónica literaria. La crónica literaria es una obra que se describe narrando hechos o situaciones que pueden ser reales o imaginarias, pero con la característica de ser expuesto en un estricto orden cronológico, ¿verdad? Tenemos también la crónica ensayística, ¿verdad? Narra hechos en tipo de crónica y se concentra en la exposición y argumentación de las ideas del autor sobre X tema de origen, ¿verdad? El tema descrito puede ser una noticia, una observación o una anécdota del autor. Vemos aquí la crónica deportiva, asimila en el deportista como él y se describe al jugador y los momentos culminantes. La crónica policial, recurso semejante a la novela policial, se enfatiza sobre el motivo del hecho. Vamos ahora a una estructura de una crónica periodística que es la que normalmente estamos acostumbrados a ver. Define el ritmo y tono del texto. Se compone de título, antetítulo, subtítulo y un breve párrafo de entrada. Ubica al lector en un lugar, en un tiempo y un evento determinado. Comienza con fuerza, pues busca captar la atención de quién, del lector. El cuervo, a través de la narración, informa detalladamente los hechos. Puede tener apreciaciones del autor en las crónicas de opinión e interpretación. Se presentan los protagonistas o testigos contextualizando el hecho, el espacio y el tiempo y describen el lugar. Finalmente, llegamos a una conclusión que presenta al final de los elementos narrados en la crónica, así como las consecuencias y los resultados de los mismos. Suelen imitar a la reflexión sobre los acontecimientos narrados. Puede redactarse de forma cíclica y conectarse con la entrada de la crónica, ¿verdad? Muchas gracias, chicos, por estar el día de hoy aquí en la clase. Como siempre les digo, que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!